hola amigos llegó a esta reparación es una zapatilla que está rota en la puntita vamos a mostrar como el hago para los que no lo han visto este hilo del 40 tiene tres hebras por dentro este hilo entonces vamos a sacar una hebra vamos a buscar la punta y vamos a sacar una hebra ahí tengo la primera hebra una de tres tiramos y sacamos la hebra para empezar hay que aplicar un poquito pvc a la malla por dentro espero que se forme una firmeza y se firme el hilo que va con ello no se deshileche cuando la esté cociendo vamos a aplicar el aire caliente con volumen bajo ustedes aplican el aire para que se vaya secando el pegamento que le pique por dentro para las que no sepan coser y nada de eso ustedes aplican un poquito de pvc luego untan con una lenda y aplican una gatita en las paredes de la rajadura así ven nada más que eso no tienen para que coser los que no saben no tienen herramientas nada de eso aplican aire caliente cualquier secador de pelo al mínimo con alta temperatura que salga el aire caliente que salga el aire caliente las personas que están en su casa también pueden hacer lo mismo luego que tengan seco esta pieza juntamos la rajadura la juntan ahí el pegamento se va a cristalizar en un rato más y esto va a quedar bien pegado, bien sellado y ya quedó cerradito estando así necesito un parche por dentro de cuero delgadito o un pedacito de tela también delgado y la pica en pegamento así como lo he hecho en los otros vídeos tienen que ir viendo para no estar repitiendo lo mismo yo le voy a hacer una costura de seguridad la costura consiste en pasar la hebra de hilo de lado a lado para proteger un poquito más esto yo lo voy haciendo como una costura, voy cosiendo así costuras pequeñitas para que no se note no saltar una puntada tan larga para que se vea el hilo puntadas chiquititas que van juntando la pieza sigo las mismas líneas que están acá, esas líneas negras voy a aumentar un poquito para que vayan viendo entonces voy a pasar de largo y cuando llegue el tirón se van cerrando las rupturas como yo tengo estos crochets, estas herramientas las hago así pero también les enseño a los que no tienen este tipo de herramientas que no sean tan hábiles para hacerlas ahora si están cerca de alguna persona que las puede hacer en su país se pueden ayudar entre ustedes mismos cuando llego a ese punto que cosí hacia arriba puedo cruzar hacia el otro lado para seguir las mismas líneas que están ahí y pasar la hebra negra esta que se minitiza con el color de las zapatillas y ya tenemos una parte ahora voy a bajar las costuras negritas son estas el hilo es muy delgadito cosiendo esto ya le puedo poner el refuerzo en la punta me trajeron una sola quedaron de traer la otra pero hasta el momento no la han traído así que vamos a entregar una sola una parece las personas que llevan trabajo a los talleres o a mi taller tienen que traer siempre el par de zapatos porque siempre hay que hacerle dejar por dentro las dos iguales no quedan distintas hay una la revisa porque ustedes cuando se se rompe una ahí recién la mandan a arreglar pero el zapato va avisando hay desgaste por dentro que van avisando que se va a romper y uno se encarga de eso de decirle a los clientes sobre todo esas partes se agastan y la uña va rompiendo si lo arreglan antes es mejor porque no tendríamos que estar haciendo esto así asegura todas las roturas que llevan hueca de esta manera ahora voy a cruzar el hilo voy a pasarlo hacia el otro lado y vamos a cruzarlo voy a cruzarlo por abajo por la malla donde está roto voy a pasar por el entremedio es para asegurar la parte gris que se ve darle una firmeza ahí a la parte gris y ya le voy a cruzar el hilo dice como una cruz voy a cerrar una buena no son delgaditas las hebras se me pierden voy a ir a un contrario ahora que yo cruzé los hilos entremedio de la parte gris voy a cerrar hacia arriba y terminamos la costura esa fue una hebra de protección que le puse al medio porque la costura estaba en la línea y en la rajadura ahí al medio no había nada ahora ya quedó listo y vuelvo a coser hacia arriba y terminamos vamos a preparar el parche no tan grueso tiene que ir delgadito la parte buena del cuero esa es la que se coloca la hebra la voy a tirar hacia afuera cuando esté esta costura termina y cortamos el hilo y se las voy a mostrar así queda se nota voy a empujar con el dedo no se nota entonces los que no tengan herramientas para coser pegaditos traten de comprar el pvc hay unos pegamentos pequeños que ocupan para pegar parches de bicicleta no lo he probado yo pero no se si será pvc eso ahí les voy a avisar si son si lo quieren hacer así en su casa o los que no sean zapateros para que puedan arreglarla aquí me voy a cortar un culito este culito es grueso pero lo vamos a adelgazar yo solamente necesito la la punta de esto voy a hacer dos en caso me traigan el otro para ponerle el refuerzo este va a estar listo hay que ponerse en todos los casos así se llevan el arreglo del tiro ahí tenemos uno acá tenemos el otro para rebajar la pieza el que no sepa lo hace en una parte plana y va cortando así como que estuviera cortando el pan por decirte y va bajando, bajando hasta llegar a la parte más delgada se trata solamente de rebajar toda la orilla todo lo que orilla es rebajar no importa que pasen a llevar un poco el cuero pero que quede rebajada que no quede levantada esa parte traten de hacerlo como un centímetro hacia atrás van dejando la parte buena más gruesa al medio y ahí se van acercando más atrás van bajando hasta sacar la última parte gruesa después siguen la misma el mismo gruesor que sigue le va guiando la cuchilla así si se le va el filo tienen que tener una lijita fina muy fina para pasarle al cuchillo así así como esto le pasan así o le hacen así o así y vuelve a tener filo la cuchilla porque este tipo de de cuchillo se le va el filo no le digo a los zapateros porque ellos saben ya que tienen que hacer este canal este canal es para enseñarle a quien quiera arreglar sus sus zapatos zapatillas lo puede hacer así siguen los mismos pasos este es el otro parche cuando tengan listo el parche ustedes delgadito pueden pegarlo con PVC lo vamos a pegar con agua aire pegamento de contacto de cualquier marca sirve igual para que no sea todo con PVC lo esparcen lo sacamos de ahí y lo ponemos acá tenemos que aplicar pegamento adentro donde va a ir el parche ustedes practiquen con la mano esto va a llegar a donde está la rotura me sale más fácil con este aplico con ese y llevo el pegamento y lo esparzo un poquito en la pieza sigo entonces ahora de nuevo aplicamos pegamento al parche tiene que estar con pegamento fresco para poder colocarlo y moverlo y moverlo si es que es necesario no sé si ustedes quieren usar la mano la misma mano otra mano y ocupar la izquierda para poner el parche ustedes se lo ponen así cosa que a la entrada va a pasar los dedos por aquí o sea pegar el parche cuando lleguen al fondo lo pegan pueden practicar antes sin pegamento como yo ya sé lo voy a poner al tiro y llegue justo a la rotura hago unos movimientos con la mano con los dedos y lo adhiero adentro no se siente nada no se siente que hay ni un parche se siente lisito incluso lleva un refuerzo aquí en la punta que estaba semi doblado porque se van despegando ese refuerzo es muy corto debería ser más atrás cumpliría una buena función pero llega justo donde está la rotura casi ahí estaría listo el refuerzo eso es todo dejar que se seque le pueden poner diario lo que quieran ustedes y tomar la forma aquí tenemos otro parche para ponérselo cuando lo vengan a retirar amigos está lista la reparación de la valla todo cosido parchado y se lo enseñé yo así que todo listo para la entrega para la entrega así que vamos a comer como si nos explicas le vamos a comer para la entrega por la entrega a la entrega y a nuestra